Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Está con nosotros ya el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Partido Ciudadanos, que ya está con toda la legalidad. Y queremos agradecer, primero que nada, que vengas, Andrés. Y la primera pregunta que te quiero hacer así, ¿tú cómo evalúas lo que pasó desde el punto de vista de los componentes que normalmente se usan para ello? ¿Qué tanto tiene de técnico? ¿Qué tanto tiene de ambiental? ¿Qué tanto tiene de político la decisión? ¿Cómo lo evalúo? Lo evalúo mal. Yo creo que esto, ya que ocurrió en el mismo día que el partido de Chile con Paraguay, perdónenme una metáfora futbolística, fue como que, no sé, el entrenador se hubiese peleado con Vidal y con Alexis, y en medio de la Toletole, los dos salen de la cancha. Claro, entraron Zamorán y Salas, pero son de un par de décadas atrás. O sea, yo creo que hay una pérdida. Hay una pérdida. Perdiste 10.000 votos al título. Mal, mala comparación. Yo creo que absolutamente fue una pérdida. Fue una pérdida para Chile, fue una pérdida para el gobierno, fue una pérdida de profesionales talentosos. Ahora, ¿por qué? Creo que hay dos factores detrás. Esto no tiene que ver con los detalles de este proyecto. Y creo que varios de ustedes lo dijeron, yo lo escuché recién, estamos de acuerdo. Pero hay dos asuntos más de fondo. El primero tiene que ver con un estilo de hacer las cosas. Porque más allá de las virtudes o defectos de un proyecto, creo que es bien evidente que la institucionalidad ambiental está desbordada. Y hay varias cosas que ocurrieron aquí que son curiosas. Hay informes de un ministerio que van a una dirección, y el Ceremi respectivo vota en la comisión y vota de otro modo. Hay el encargado que renuncia y da una entrevista diciendo que hubo presiones políticas, en fin. Creo que en general el sistema no está andando bien. Y hay una manera de hacer las cosas que es poco prolija. La urgencia a la que ustedes aludían recién. ¿Por qué era urgente? ¿Por qué estaba autorizado el ministro a citar a última hora? Porque le habían corrido los plazos y no se habían hecho las cosas. ¿No es cierto? Esa era la única urgencia. Entonces, creo que Paldés, Céspedes, Mico, simbolizan otra manera de hacer las cosas. Que es prolija, que es cuidadosa, que es estudiosa, que le gustan los números. Yo sé que no están de moda los números, pero a veces los números son necesarios. Y ahí hay una dificultad. Hay un diferendo de fondo que va más allá de esta controversia o de este proyecto. Pero, Andrés, ¿no es un poco maniqueo presentar las cosas de una manera que unos son los técnicos, los buenos, los profesionales, los que hacen bien la pega, y los otros son los despelotados? Lo pongo porque me pareció bien bueno el ejemplo. A mí me gusta el ejemplo de Vidal y Alexis, esa comparación. Porque precisamente es buena la comparación porque, claro, es bastante impensable que el entrenador de la selección un día digan, ¿sabes qué? Voy a sacar a Vidal y voy a sacar a Alexis. Se entiende que es algo que el entrenador no va a hacer porque son jugadores que tienen una cierta posición dentro del equipo que no son como cualquier otro. No se les saca, no se les cambia del esquema. ¿No es lo normal en un gobierno que si la presidenta así lo considera pueda decir el ministro de Hacienda que no tenía razón o el ministro de Hacienda me desafió públicamente y por lo tanto, tal como lo haría con otro ministro en esa circunstancia, lo puedo sacar? ¿No es normalizar un poco una situación en que ciertos ministros dejen de tener una posición de supraministros y pasen a estar dentro de la disputa que se da naturalmente de poder en cualquier gabinete? Yo no creo eso para nada. Primero con la historia y después con lo actual. Creo que nunca los ministros de Hacienda tuvieron el poder que se les atribuye. Y yo he escuchado más alguna vez que yo era el verdadero poder detrás del trono del primer gobierno Michel Bachelet. Tú no lo dijiste, pero yo lo he escuchado y yo creo que esa afirmación revela machismo. Hay mucha gente que dice, no, Pérez Yoma y Velasco cortaban el queque. Eso es falso. ¿No era el ministro más poderoso al menos? Eso es falso. En todo caso se dice respecto de todos los gobiernos, no solo de la presidenta, sino de los presidentes también. Está bien, pero yo lo digo respecto del caso en que me tocó vivir. O sea, nadie lo dice como... nosotros no lo decimos como machismo. No, no, pero yo lo he escuchado muchas veces, no me refería a la afirmación de Daniel, pero en general se dice. Y respecto del caso en que yo viví, creo que no fue así primero y creo que la interpretación es errada. Pero, por ejemplo, cuando se enfrentó con el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, salió ganando usted. Cuando se enfrentó con Belisario Velasco, salió ganando usted. Cuando se enfrentó con Francisco Vidal, salió ganando usted. O sea, el ministro de Hacienda tiene las cartas para ganar. Por lo menos esa es su experiencia, ¿no? Que no te vaya a escuchar, Vidal, se va a deprimir. Él siempre anda por la vida pensando que él las gana todas. Mira, es que yo creo que el anecdotario no nos sirve mucho aquí. Bueno, me parece natural que el ministro de Hacienda tenga algo que decir. Y creo que Carlos Peña, para variar, lo dijo muy bien en su columna de hoy. Hay secretarios y hay ministros. Y un ministro que no es otra cosa que una especie de conducto mecánico de la voluntad del presidente o de la presidenta y que no le añade consejos, punto de vista, capacidad técnica. Bueno, ¿para qué tenemos ministros? Perdón, entonces usted está diciendo, si dice que la columna de Carlos Peña está bien dita, usted está diciendo que Nicolás Izaguirre actúa más como secretario, con una lealtad perruna, como dijo Carlos Peña, que como ministro. No usaría la metáfora canil, pero creo que Nicolás Izaguirre del Ministerio de Hacienda, en el gobierno de Lago, fue un gran ministro. Creo que su labor en el actual gobierno fue bastante más desdibujada. Y si me permiten... ¿Desdibujada, perdón, en qué? Te doy un ejemplo. Y vuelvo a lo que conversábamos recién, esta manera de hacer las cosas. El otro problema, yo partí diciendo que había dos... Perdón, perdón, una pregunta antes. Pero cuando habla de desdibujada, yo quiero saber si usted cree que ha sido obsecuente y que ha sido poco crítico con la presidenta Bachelet. Yo creo que ha hecho mal las cosas. ¿Cuál es el resorte psicológico que lo lleva a hacer mal las cosas? No lo sé, pero mido los resultados. Y yo dije al comienzo que había dos problemas, es vosé uno y después no tuve oportunidad de mencionar el ocho. Creo que el otro problema tiene que ver con los que ven el mundo a través de un lente ideológico y purista y los que no. Les doy un ejemplo. Uno puede tener algún parecer sobre los detalles de la reforma educacional, sobre el lucro, en fin. Pero cuando se llega al extremo de decir el colegio particular subvencionado, como se hizo en la reforma que capitoneó Nicolás Isaguirre, no puede ser el dueño del inmueble, perdón, no puede arrendar el inmueble, tiene que ser el dueño del inmueble. Bueno, vayan ustedes a Talca y se van a encontrar que está lleno de colegios que están en tremendos problemas porque no tienen la plata ni consiguen el préstamo para comprar el edificio. Ese es el tipo de postura ideológica, extrema, rígida, que creo que este gobierno lo ha hecho muy mal. Y más allá de sus pergaminos académicos que los tienen, de su experiencia en todo tipo de espectros, que también lo tienen, creo que Césped es Mico. Y Valdez representaba de una manera más pragmática, más práctica, más aterrizadas en las cosas. Y es ese énfasis rígido, ideológico, que al final le ha pasado la cuenta a este gobierno. ¿Y Isaguirre representaba ese énfasis rígido, ideológico? Yo creo que históricamente no lo representó. ¿Pero en este gobierno? El ejemplo que yo te he dado recién. Creo que la reforma educacional es un muy buen ejemplo de rigidez ideológica. Perdón, André, cuando este gobierno llegó, en estos tonos coloquiales que los periodistas a veces dicen, decimos las cosas en los medios de comunicación, habló de dos sucesores, herederos, discípulos de Andrés Velasco que habían quedado en el gabinete. Uno, Marcelo Mena, que fue el coordinador de energía y medio ambiente de tu campaña como candidato presidencial. El otro, Luis Felipe Céspedes, que fue asesor tuyo durante todo el gobierno de la presidenta. Jefe de asesores. Ese es el último año cuando lo fue Alejandro Mico. Bueno. Así que, por lo tanto... Conozco a los profesionales en cuestión. Y lo que estamos viendo en este particular momento es que un Velasco Boy se enfrenta a otro Velasco Boy y queda la crema. Uno de dos. ¿Cuál de los dos, entonces, está equivocado? Está equivocado Marcelo Mena, que me encantaría en algún momento poder conversar con él, pero lo ha invitado a todo tipo de programas y no ha podido o no ha querido. Pero él fue el coordinador de energía y medio ambiente y tú lo llevaste ahí a tu campaña porque sabía. Y Luis Felipe Céspedes, que fue tu jefe de asesores, es el que entra en colisión con él. A ver, ¿cuál de los dos Velasco Boys tiene la razón al juicio? Primero, no son Velasco Boys. Digo, coloquialmente. Son grandes y adultos y capaces y tienen nombre de apellido. Segundo, no deja de darme un poquito risa que cuando entraron los dos al gobierno ambos decían, ah, porque venían de la campaña de Velasco, estos van a ser tipos que no tienen ninguna hecha esa política, se los van a comer en 24, ahí están. Céspedes duró más que ningún minuto de economía en décadas y Mena sigue estando ahí. Por lo tanto, demuestra que tenían más destreza. Que salta el corazoncito. Ahí está mi niño. Ahí está mi niño. Oye, no, no, demuestra que más allá del juicio que uno puede tener respecto de un proyecto, una decisión, son profesionales capaces. Ahora, vuelvo a lo anterior. Yo no tengo la menor idea y no tendría la patudez de emitir un juicio sobre los aspectos técnicos del proyecto porque no soy experto, porque no he leído el cartapacio y porque hay gente mucho más calificada. Entonces, mi punto no tiene que ver con si Mena actúo mal o bien. Creo que hay un problema en cómo está operando esa institucionalidad que hizo crisis aquí. Pero además, ustedes lo dijeron en el primer blog que yo lo comparto, estoy seguro que este es un incidente que detona una bomba mucho más grande que venía de antes, que tiene que ver con la ideología, con una manera muy distinta de hacer las cosas. Y yo creo, solamente termino con una frase, creo que precisamente que Valdés y compañía hayan salido marca, lo voy a decir en términos más políticos, no técnicos, lo poquito que le iba quedando de centro a esta coalición de centro-izquierda. Porque si en algún momento en la década de los 90, con la concertación, evidentemente había centro y había izquierda, creo que quedaban tres o cuatro exponentes del centro, se hartaron, se fueron para la casa y por lo tanto el animal político que va quedando es enteramente distinto al de 10 o 20 años. ¿El ministro del Interior no es de centro? ¿Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Economía, no es de centro? Yo creo que Jorge Rodríguez Grossi fue un gran ministro. Alejandra Cáceres. Alejandra Cáceres. Yo creo que tú escribiste una columna el día sábado en el Mercurio y justamente en el debate que ha habido ahora en relación a todo lo que ha pasado con Dominga, había un debate respecto del crecimiento, de si se puede llevar el crecimiento de espalda a la gente, si el crecimiento es compatible o no es compatible con el medio ambiente, si los datos son importantes o no son importantes para tomar decisiones en materia económica o en materia política. Me gustaría saber cuál es tu percepción. El crecimiento es importante, importa o no importa. ¿Importa tener datos para tomar decisiones, sí o no? Cuéntanos tú como ministro de Hacienda. Yo creo que es re dañino que se trate de instalar. Yo le tengo respeto y cariño a la presidenta de la República, que fue mi jefa, pero creo que aquí se equivocó. Es que se intenta instalar una división maniquía, lo que tú decías, Daniel, entre los buenos que están con las personas y los malos que están con los números. Eso no tiene sentido alguno. Yo no tengo ninguna duda que Valdés y Cepre de Mico estaban ahí porque le importaban las personas. Yo fui ministro cuatro años y aunque lo diga yo, por supuesto que estaba haciendo las cosas que hacíamos y a veces uno lo pasa muy mal haciendo esas cosas porque nos importaban las personas. Pero gobernar no significa decir las personas sí, los números no. Significa decidir cosas difíciles. En esa columna yo da el ejemplo del proyecto de ley de pensiones. El proyecto de ley de pensiones proponía una cosa buena, más ahorro y por lo tanto mayores pensiones. No echemos el talle de cuánto, pero una cosa mala. En el corto plazo tú le quitas ingreso a la gente y esa gente no va a estar contenta, va a consumir menos, la economía puede andar más lenta, se puede perder empleo. Entonces los gobernantes nunca están con los buenos y contra los malos. Siempre se elige entre opciones difíciles e imperfectas. Y el arte de gobernar bien, creo yo, consiste primero en reconocer esa tensión y en tratar de aminorar lo que los gringos llaman el trade-off, que no sea tan rudo, que no sea tan abrupto el trade-off. Pero en este gobierno sencillamente ese diálogo, esa manera de hacer las cosas, a uno le puede gustar más o menos la antigua concertación, pero creo que la antigua concertación lo hizo, lo logró. Estaba ese esfuerzo por decir tu punto de vista es legítimo, el tuyo también, el crecimiento, la distribución, los incentivos, veamos cómo nos manejamos. Pero eso en este gobierno está totalmente ausente y por eso creo que no es casualidad que muchos de los proyectos de ley que se hicieron han salido muy mal. Por ejemplo, yo estaba a favor de hacer una reforma tributaria porque el Estado iba a necesitar más plata. Pero tú puedes hacer una reforma tributaria que recaude tres puntos del PIB bien, de un modo que sea amigable con el ahorro o con la inversión, y la puedes hacer mal. El problema, mi crítica al menos, la crítica a la gente de centro de donde yo vengo, no es que se haya hecho una reforma tributaria, es que se hizo de un modo que terminamos con un sistema engorroso, que en realidad no es un régimen tributario, son cuatro regímenes tributarios, súper complicado salir de uno, entrar al otro, raya para la suma, se buscaba algo, pero se hizo de un modo tal que no se consiguió ni lo que se buscaba, y además se impusieron costos secundarios nada despreciables. Esa manera de hacer las cosas creo que lamentablemente se ha ido tomando el gobierno. Y gente como Valdés, Mico, Céspedes, a mi entender, al menos me puedo equivocar, tipificaban la otra manera de hacer la cosa. Y esa otra manera, aquí sencillamente, el gobierno tiende a desaparecer. Mira, Andrés, tú te habrás dado cuenta, como creo que todo el mundo, que más o menos fuimos bastante súbitas, desde hace un mes o dos, o quizá un poco menos, distintos personeros a los cuales habíamos escuchado siempre hablar, digamos, con los ojos en blanco subidos en un púlpito, predicando alguna parte de este nuevo evangelio ideológico, religioso, y de pronto están hablando del crecimiento y el desarrollo económico. Rosales, el jefe de la campaña de Guille, de repente vio la luz y está hablando del desarrollo económico. Guille también vio la luz, parece que fue un sol resplandeciente, también está hablando del desarrollo económico. Y Eiza Aguirre, que era el hombre que le gustaba sacar patines a las cosas que andaban bien, para que todos anden mal, pero iguales. Entonces también ahora habla de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Yo creo que va a ser crecimiento del gasto. Me recuerdo una expresión de uno de tus amigos, el señor Vidal, me acuerdo una vez que conversé con él en un balneario, venía una elección y no mostró mucho recato en decirme que para que las cosas salieran bien iban a tirar la casa por la ventana. Y yo creo que es exactamente lo que va a ser Eiza Aguirre, pero quisiera saber, a lo mejor estoy equivocado, como todos están diciendo aquí, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estoy equivocado. Y dime tú, ¿qué crees tú que viene con la gestión de esto poco que le queda a este gobierno de Eiza Aguirre? ¿Va a ser el crecimiento entendido como lo entiendes tú, o va a ser el crecimiento del gasto? Cosa en la cual ha sido muy exitoso. Gasto primero, crecimiento después. No tengo la menor idea que va a ser Eiza Aguirre. Creo que hay una incógnita, porque como planteábamos recién, la historia registra dos Eiza Aguirre, y no tengo claro si va a ser el Eiza Aguirre 1 o el Eiza Aguirre 2 que va a primar. Ahora déjame ser levemente ingenuo por un segundo. Chile tiene un sistema de metas, de balance estructural, de regla fiscal. No ha habido ministro de Hacienda desde que Eiza Aguirre fue ministro de Hacienda en el año 2001 que no se haya ceñido a esa regla. Hemos tenido desacuerdos respecto de detalles técnicos de la regla, pero todos nos ceñimos rigurosamente por la regla. Y yo quiero creer, quiero creer que Eiza Aguirre va a ser lo mismo. Ahora, déjame decir algo sobre el crecimiento. A mí me inquieta un poco, primero, que haya este lugar como un maniqueo entre los buenos y los malos, las personas y los empresarios que les gusta el crecimiento. Pero además me preocupa que digamos crecimiento, y esa es como la palabrita mágica y ahí nos quedamos. Ese es el desde. La pregunta es, primero, ¿cómo lo conseguimos? Claro. Yo, mirando cifras, antes de venir para acá esta tarde, veía algo que creo que es clave y no se dice. A mediados de la década pasada, estos expertos que Hacienda convoca decían que la trayectoria de crecimiento de Chile en el largo plazo estaba en torno al 4,5 o 5%. Y los mismos expertos convocados hace un mes atrás dicen que la trayectoria de crecimiento es de 2,6%. Es decir, Chile, en poquito más de una década, perdió dos puntos de crecimiento. Y los temas grandes que nos deben preocupar, yo no los veo en la agenda pública. En la región del Maule hay 200 proyectos de embalse que son proyectos. El tema del agua es absolutamente crucial. La desertificación viene del norte al sur. Es necesario hacer grandes proyectos de irrigación para contener agua, que el 80% del agua no se pierda, se vaya al mar. No está. La robotización a estas alturas es casi un lugar común. Es decir, que entre 30 y 40% de los empleos que requieren pocas destrezas van a ser robotizados. Estamos hablando de eso, de cómo vamos a cambiar nuestro mercado laboral. Una cosa más, Daniel, la diversificación de exportaciones. Chile exporta hoy la misma ganaste de bienes que exportaba hace 40 años atrás. Y respecto de eso, yo no veo en ningún candidato... Algo que no puede solucionar ningún ministro de Hacienda. Andrés, precisamente cuando hablamos de eso, porque el crecimiento creo que tenemos que estar de acuerdo que es el desde, o sea, el capitalismo no funciona, es como una bicicleta, no funciona detenido necesariamente para andar, tiene que estar avanzando. El punto es qué tipo de crecimiento y cómo logramos ese crecimiento. Tú acabas de hacer un diagnóstico súper claro, hace 30, 40 años que exportamos exactamente lo mismo. En términos de investigación y desarrollo estamos bajísimos. En términos de competitividad estamos bajísimos. Y esa discusión no está. Y tú fuiste ministro de Hacienda y seguimos exportando lo mismo y seguimos teniendo básicamente un tipo de desarrollo rentista que tiene que ver con sacar concentrado de cobre, con sacar celulosa de madera, con sacar harina de pescado y no ir más allá en términos de inversión. Si tú no lo pudiste hacer o ningún gobierno lo ha podido hacer en términos de dar ese salto, ¿qué falta? ¿Falta capacidad? ¿Es que tienen demasiado poder los grupos empresariales que se benefician con este tipo más rentista de desarrollo? ¿Qué ocurre? Yo no creo que haya que politizar esta discusión. Es culpa de los empresarios, de los sindicatos, de los políticos. Nos ha faltado. Tú tienes toda razón. Si yo hago el listado de las cosas donde yo siento que en los cuatro años que estuve en Hacienda no logramos lo que a mí me habría gustado, este es un tema. Y te digo que es un tema que de partida cuesta ponerlo en la agenda porque nadie lo entusiasma mucho. Porque la izquierda dice no, esto implica darle más poder al mercado y la derecha dice no porque esto implica tener un Estado más activista que no les gusta. Entonces, de nuevo, las antiojeras ideológicas nos impiden avanzar. No va a ocurrir de un día para otro. Pero, ¿qué tendría que pasar, Daniel? Primero, un switch mental. De partida, el crecimiento no llega solo. La otra cosa que a mí me inquieta de la postura de este gobierno que dice hagamos todas estas cosas y la economía además de Chiripava. Bueno, de Chiripava las economías no crecen. Perdón que lo reitere. 5% de desarrollo de crecimiento tendencial, 2,6. Ese es un cambio gigantesco que significa millones de empleos, significa miles de millones de dólares, en fin, una cosa realmente gigantesca. Ahora, hay cosas que se pueden hacer. Quizás no tanto en Santiago pero en regiones. Porque las decisiones de cómo se diversifica la economía en Antofagasta va a ser distinta que en Talca, va a ser distinta que en la Patagonia. A mí me gustaría que en las regiones, el gobierno regional, las universidades regionales, porque son ellas las que saben de minería en el norte o de fruticultura o de lo forestal, se sentaran con los empresarios locales y entre ellos vieran, bueno, ¿qué nos falta? Lo que nos falta puede ser un puerto, puede ser pavimentar una carretera, puede ser... ¿Y apunta eso la ley de regionalización del gobierno? ¿Apunta eso? ¿Apunta a establecer estos polos de desarrollo a niveles regionales? Creo que no es condición suficiente, pero empieza a ser algo por lo menos. Que los gobernadores o intendentes, como ya lo se llamen, sean elegidos democráticamente. A mí me parece una cuestión como de sentido común. Si hoy día lo que pasa, yo lo viví, el ministro del interior se levanta de mal humor, le corta la cabeza a tres intendentes, y junto con los intendentes se van los seremis, se van los asesores, y todo lo que está pasando en la región queda a foja cero, porque hay una pelea en Santiago. Una manera de atraer capital humano a los gobiernos regionales, que tengan estabilidad y legitimidad democrática, y que tú sepas que este intendente o intendenta va a estar ahí cuatro años, y por lo tanto la gente capaz se va a meter ahí, y este tipo de círculos virtuosos empiezan a ocurrir. La historia económica nos muestra, por ejemplo, lo que pasó en Corea, lo que pasó en Japón, que estos cambios, y sacar a la gente de sus inercias cómodas... Tú usaste una palabra que a mí también me gusta usar harto, cuando digo que aquí más que empresario tenemos rentista. O sea, tú compras una cosa, eres concesionario de algo, y vamos forrándonos los bolsillos, no hay iniciativa, no hay una aventura empresarial, hablan del emprendimiento, pero no emprenden absolutamente ninguna cosa. Eso en promedio. La historia nos muestra que en sociedades, por ejemplo, donde incluso existían sistemas culturales bastante más tradicionales, como en toda la zona del oriente, Japón, Corea, etcétera, Corea del Sur, cambiaron y se convirtieron en grandes potencias porque se produjeron traumáticos cambios en la institucionalidad y en los incentivos. Algunos de ellos, literalmente, a la fuerza, como pasó en Japón, después que los aniquilaron en la Segunda Guerra Mundial. En Corea también hubo medidas muy poderosas, de forma que no por una cuestión de que alguien les predicó en Mise 12 que había que invertir, sino que porque tenían que sobrevivir. Acá pasó en Chile lo mismo, en cierto sentido, con el gobierno militar. Tuvieron que hacer ciertas cosas para poder funcionar, para poder sostenerse. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál sería tu juicio, no la señal, porque esto de las señales, los gestitos, no sirve para nada, ¿cuál sería la medida institucional poderosa que la tiene que hacer el Estado? No veo de dónde hacerlo extraterrestre. Para que tú generaras, por ejemplo, que los empresarios, en vez de decirle a unos cabros que vienen de, como me cuentan, miles de cabros, llegamos con una idea de una empresa tecnológica y nos dice, córranse si vamos a comprarle a los chinos, que es más barato. ¿Para qué nos vamos a molestar? ¿Para qué nos vamos a molestar en recibirlo a ustedes si ya tenemos, es cuestión de llamar por teléfono, mandar un FAQ a una empresa que está en algún lugar de China? ¿Cómo cambia esto? Bueno, un mail para que se queden contentos, un whatsapp, un whatsapp, un whatsapp. Están felices ahora tú, una cálpita. Ya vamos tan bien con la cosa de innovación y todo, y el futuro, y se te cayó. Bueno, ahí tiene una prueba de lo que pasa, tiene que ser institucional. La obsolescencia. No me dio claro. ¿Me usas todo de obsolescencia? No, 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 está tecnológica. La tecnología es obsolescencia. A ver, tú sabes que voy a disentir de tu caracterización. Disienta. Es cierto, hay gente que alega que los empresarios en Chile se han achanchado. Yo alguna vez lo dije, así es que entiendo de dónde viene, pero quiero hurgar un poquito más allá. No, viene de mí, viene de mi observación. Sí, no, pero yo alguna vez lo dije y me retaron mucho. La clase empresarial era algo rentista también. Sí, pero déjeme hurgar un poquito más, porque es bueno no quedarse en estos lugares comunes. Yo me declaro culpable de haber caído en un lugar común. Bueno, si ustedes van a un campo en que se plantan cerezas hoy, aunque se plantan peras o manzanas, en Curicó, el conocimiento que hay en cómo se planta, cómo hay modificación genética, cómo se poda, cómo se cosecha, es extraordinario. O sea, cuando uno dice que ese señor tiene unos árboles y tiene suerte porque los árboles crecen y dan fruta, y yo le vendo la fruta a los chinos y me hago rico, creo que no reconocemos la modernización, el capital humano, el conocimiento, la sofisticación que hay, por ejemplo, en nuestra agricultura. Entonces, eso es bueno, hay que reconocerlo. ¿Qué necesitamos? El paso más, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vieja idea de que no sea solamente la pera, sino que sea el jugo de pera y que sea el concentrado de pera y que sea, en fin, el néctar de pera. Algo de eso está ocurriendo. Algo de eso está ocurriendo. Uno puede visitar en el mundo frutícola de Chile, o sea, estuve en Linares, una planta increíble que hace bebidas energéticas usando arándano. Entonces, no seamos catastrofistas. Algo de esto está empezando a pasar. Está empezando a pasar. Pero falta mucho más. Y creo que, te digo lo que nos va al final, ¿cuál va a ser el aguijón? El cobre. Yo, el año 2013, cuando andaba en las primarias, alguna vez en un debate en Antofagasta, alguien me dijo, oye, ¿usted qué va a hacer con el cobre? Y yo le respondí, mire, modestamente creo que la pregunta es qué vamos a hacer sin el cobre. Porque a las actuales tasas de explotación, el cobre va a dejar, no es que el cobre vaya a desaparecer del desierto, pero va a dejar de ser rentable porque el cobre que va quedando está más profundo, ¿no es cierto? Entonces, es más caro sacarlo. El 80% del empleo de la Serena al norte depende del cobre. Deberíamos estar pensando hoy, ¿qué vamos a hacer? Ahora, como tú buscabas quizás ese shock, ese aliciente, potente, que nos haga ponernos las pilas, yo creo que ese va a ser. ¿Cuál es el problema? Que podemos llegar tarde. ¿No es cierto? Podemos despertar un día y decir, mire, el cobre ya dejó ese rentable y no hicimos las inversiones, las sofisticaciones, etcétera, que podríamos haber hecho. Pero este tema hay que ponerlo en la agenda. Personas que, por ejemplo, si estuvieras en el gobierno, ¿estaría apoyando a Eduardo Vitrán respecto de la renegociación, por ejemplo, de los contratos de la Corfo en materia de litio, por ejemplo? Yo creo que Vitrán está yendo en una dirección que me parece correcta. Más allá, de nuevo, de la chimuchina política. ¿En qué está Vitrán en el largo plazo? Y esto no solamente es el Vitrán de hoy, yo conozco a Vitrán desde el gobierno de Elwin, así que esto no es algo que descubrió ayer. ¿Cómo diablos le ponemos valor agregado a ese litio? Y aquí, de nuevo, vamos a tener que dejar del lado clichés. Porque alguien decía, no, pero ¿qué lado de Codelco? Codelco no tiene ninguna capacidad, con todo respeto a los ingenieros de Codelco, para hacer baterías, ¿no es cierto? Hay tres o cuatro empresas en el mundo que hacen baterías. Entonces vamos a necesitar, por un lado, una medida que va a sonar progresista, que haya un requisito de valor agregado cuando se licite el nuevo yacimiento, pero una medida que va a ser amistosa con el mercado. El Estado va a tener que licitarle probablemente a una empresa extranjera que tenga el conocimiento, que será coreano, será japonesa, en fin, que son los grandes productores. Entonces, no, sí, pero de baterías, las empresas sofisticadas hoy día son coreanas y japonesas. Sería genial para Chile que puedan ir a estas empresas y que en vez de exportar el litio, exportemos al menos componentes para baterías. Pero eso requiere de nuevo, y creo que tu ejemplo de Vitrán es bueno, gente que esté en el gobierno, que esté permanentemente en esta dirección. Quiero volver al presente con... ¿Cómo crees que va a pasar la historia de este gobierno? Creo que va a pasar... Voy a tratar de ser generoso, porque le tengo aprecio a la presidenta y no me resulta fácil ser crítico, pero creo que... Pero más que las lealtades personales hay lealtades a los principios. Yo creo que va a ser un gobierno que tuvo buenas intenciones, pero pésimos logros. Creo que la reforma educacional hizo muy poco por la educación pública y fue un atentado contra la educación particular subvencionada. Creo que el foco en la gratuidad le ha quitado énfasis a otras cosas que son tanto más urgentes como a la educación preescolar, ¿para qué decir el Sename? Creo que la reforma tributaria, lo dije recién, mi problema no es con la idea de recaudar, es el cómo se hizo. Y tuvimos la reforma, y tuvimos la reforma, la reforma, y probablemente vamos a tener la reforma, la reforma, la reforma. Creo que la reforma laboral pudo haber sido pro-mujer, pro-empleo, pro-joven, no lo fue. El tema del crecimiento, y de nuevo, no me quiero enamorar de los números, pero si la economía no crece, el Estado no tiene platitas para gastar. ¿Este gobierno ha sido mejor, peor o igual que como te lo imaginaba? Creo que a mí me ha desilusionado, es peor de lo que yo pensé, y si uno mira las encuestas, incluyendo la SEP de antes de ayer, los chilenos piensan exactamente lo mismo. Pero iba a decir una cosa respecto al crecimiento. La cifra de crecimiento promedio va a estar por debajo del 2%, incluso se podría acercar al 1,7 por ahí. Ese es lejos el desempeño más bajo, no solamente desde el año 90, desde hace mucho tiempo. Entonces, eso nos revela que ha habido, por supuesto, un poquito de mala pata, un poquito de mala pata, como dijo Saguirre, porque efectivamente el ciclo no tocó bueno, pero también un elemento de errores domésticos garrafales. ¿Leíste el programa de Michel Bachelet? Leí el programa de Michel Bachelet. Lo gié. Yo no pretendía ser ministro de ella, así que no tenía el mayor intentivo para... ¿Qué votaste por Michel Bachelet si en su programa tenía cosas como la gratuidad universal que tú planteabas que eran erradas? Por una razón muy sencilla, porque los países funcionan bien cuando la gente cumple los compromisos adquiridos y las reglas del juego. Yo participé en una primaria, participé con las banderas de otras ideas que no eran las de Michel Bachelet, para ver si un candidato independiente no fue razonablemente bien, le ganamos al ADC, le ganamos al Partido Radical, pero yo perdí. Y cuando uno pierde y firmó un papelito que dice usted va a apoyar al que ganó... Yo entiendo eso y sé quién me deja responder eso. Mi pregunta es si cuando tú miras ya... Ahora, es difícil siempre los análisis contrafactuales. Yo lo sé. Pero si no hubiera sido mejor una opción fuera de esa concertación... Porque no sé si te parecía que ya estaba desgastada. O sea, en el fondo estabas obligando a apoyarte... Además había dos Velasco Boys que tenían el gobierno. Estabas obligándote a apoyar un programa en el cual tenías discrepancias de fondo, al parecer. Entiendo, pero entonces si la pregunta no es de principio, es de táctica. No, no de principio, no obligarse finalmente a apoyar... Porque de que tenías que cumplir la palabra tenías que cumplirla, porque si no hay que participar en la primaria. Yo creí entonces, y sigo creyendo que fue una buena idea, pero no resultó, que valía la pena hacer un esfuerzo grande por reinstalar algunas ideas de centro en esa coalición. En la concertación. En lo que entonces era la concertación. O sea, que no llegara a ser la nueva mayoría. Es que la nueva mayoría ha sido muchísimo peor que la concertación. Pues digo, o sea... La concertación ya no existe, murió. Yo no estoy por reinventarla. Pero claramente, el haber traído al Partido Comunista, el haber traído a algunos grupos chavistas, el haber adoptado esta actitud del blanco y negro, que están, no es cierto, los buenos que quieren las personas y los malos que quieren los números, una desproligidad total a la hora de hacer reformas, todo eso le jugó, no solamente en contra del gobierno, le jugó en contra al país. Y por eso, dos de cada tres chilenos están en contra del gobierno, en contra de la reforma, en contra del desempeño de este gobierno. Y una presidencia de Alejandro Guillermo, ¿sería más o menos más de lo mismo? Sería más de lo mismo, indudablemente. O sea, si lo actual ha sido malo, no puedo imaginar cómo podría ser mejor. Intuyo que probablemente sería peor. ¿Y la Beatriz Sánchez? Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez es una candidata nueva con ideas viejas. Yo no veo nada en ese programa, no veo nada en esa manera de mirar el mundo que nos permite encarar esos temas que estamos conversando aquí. ¿Cómo vamos a hacer más innovación en la fruta? ¿Cómo vamos a ponerle valor agregado al litio? Gritando no al lucro, a mí creo que eso sencillamente no se sostiene. Por lo demás, los que tenemos más ganas en la cabeza, esa película ya la vimos en Chile en la década de los 60 y los 70, la vimos en América Latina, no resultó. ¿Viste el programa? ¿Viste el programa que presentó ella hoy día? ¿Qué salió? Voy para allá. ¿Hay interesantes? ¿Hay un programa de comparación de... Está bien, está bien, pero yo le voy a responder aquí a la cata primero. Perdón. No leí el programa con detención tampoco, pero... Hoy día salieron algunas señas que son bastante la línea más esentera que decías. Ya, no, no, hoy día yo estaba preparándome para este difícil test que tenía yo venir para acá, así que no lo... Carolina Gómez, mira, yo tengo alto respeto por lo que la DC hizo en el pasado, pero yo no veo en la candidatura de Carolina Gómez la fuerza ni las ideas que lleven a constituir esta alternativa de centro, de la cual a mí me gustaría ser parte. Con lo cual, lo he dicho varias veces, así que no voy a decir nada tremendamente novedoso aquí, a mí me gustaría que en el futuro el mundo social cristiano, el mundo social demócrata, la gente más liberal, convirgiéramos en algo nuevo, pongámosle de centro, pongámosle ustedes la etiqueta que quiera, pero yo el germen de eso no lo veo en la candidatura de Carolina Gómez. ¿Pero qué va a Sebastián Piñera? ¿Qué va a Sebastián Piñera para quién? Para votar por él. ¿Cómo van a votar mucha gente de Ciudadano? ¿Usted dijo que va a votar en blanco? No, mira... No, la bolsa posibilidad de José Antonio Castro. Sí, sí. No, porque el día de hoy pidió en la tercera que va a votar en blanco. Mira, déjame elaborar en lo que dije ahí. ¿Qué cosa? ¿Que va a votar en blanco? Pero el porqué y qué significa eso. Todo lo que decíamos aquí lo resumo del siguiente modo. Para mí, para mucha gente que está en Ciudadano, este gobierno representa un abandono, me achevería si casi una traición, a esa manera de hacer las cosas consensuada, paulatina, negociada, de alto cariz técnico, que creo que no siempre, pero casi siempre caracterizó a los gobiernos de la concertación. Tenemos que hacer una pausa y después seguimos contigo. Y después seguimos con Fernando Villegas y... Con Fernando Villegas. Con mucho gusto. Y Andrés Velasco, volvemos. Hablo por ti, me imagino. No, yo nunca más. Yo estoy muy cuidado. Ya, estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Fernando, tú estás a punto de decirle algo trascendental y titánico. No, 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 no. No, 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 no. Y el sentido futuro. Cuando tú fundas algo, necesitas primero que nada que te den pelota. Y con ese nombre, vaya que no se dieron pelota. No, 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 no. Ponga atención, ponga atención. Me disculpo. Te quiero pasar a otro tema que a mí me parece que es mucho más crítico, que es realmente una crisis, Nersen, como se entiende una crisis como una situación que no mejora ni empeora, sino que se mantiene sin solución y me parece más crítico lo de la Araucanía, que quedó tapado porque vino enviandamente después de este asunto de la administración. Porque lo del ministerio, que si el gobierno no es tan bueno, no es tan malo, si salió o no salió, son cosas que de algún modo funcionan dentro de las lógicas políticas, de algún modo van a haber otras soluciones. Pero aquí estamos hablando de una cuestión muchísimo más. Estamos hablando de un grupo que pretende capturar una fracción del territorio nacional para constituir alguna clase de entidad más o menos autónoma. No sé si lo llamarían república, pero alguna cosa sí, ellos lo han declarado, no estoy inventándolo yo. Y me gustaría saber cómo lo ves tú. No voy a preguntarte por cómo lo ha visto este gobierno, porque todos sabemos que no ha hecho absolutamente nada, salvo declarar querellas contra quienes resulten responsables, lo cual ya es un chiste mal gusto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la solución de esto? Aquí hubo un invitado que en un momento dado dijo con toda su letra que hay que correr bala, ha llegado el caso. Hay otros que se van por la tangente y empiezan a sacar temas históricos del año Ñauca, o se van por meditaciones filosóficas históricas. Me gustaría conocer tu punto de vista. Primero, lo que ha pasado es malo, inaceptable. Porque más allá de la historia, cuando unos señores que tienen unos camiones, se los queman una y otra vez, eso es una violación de varios derechos. Hay todo un debate sobre si ese es el punto de vista del derecho penal, terrorismo o no. Yo no soy abogado, ni menos penalista, pero es un punto de vista del sentido común. Evidentemente esto busca infundir miedo, y desde ese punto es doblemente condenable. ¿Cómo resolverlo? No está nada de fácil, pero tiro un par de ideas. A mí me parece increíble que nuestras policías no tengan una capacidad más potente de inteligencia y detección. Porque este no es un ejército, estas no son las FARC, estos no son grupos con decenas de miles de personas, son grupos relativamente pequeños, se dice que tienen recursos del extranjero, no me consta, no lo sé, pero claramente tampoco están nadando en plata, y por lo tanto la labor de inteligencia y detección, creo que es bien evidente, ha fracasado. En todos los gobiernos, ojo, esto no es solamente un problema de este gobierno, porque estos hechos que inicialmente eran aislados y hoy día no son aislados, deberían ser prevenibles. No por la buena onda, no por las palabras amables, sino que por un trabajo policial, que no es correr bala, es detectar, prevenir, identificar y evitar. ¿Y qué dices de las palabras del fiscal A.O., del fiscal que dice, el fiscal nacional, que dice que en el fondo esto también es responsabilidad de los dueños de los camiones que no... Que no quie. ¿Ah? Que no quie, es la pregunta que se hace. ¿Qué es lo que se supone que tenían que hacer los camiones? Claro, él dice que tienen que hacer medidas de seguridad, como llamando a la autoprotección. Yo venía escuchando la radio en el auto, y en un taxi creo, puedo decir que en un Uber, no sé, y el comentarista de la radio dijo, bueno, y cuando quemaban iglesias, significa esto que también que las iglesias tienen que poner, no sé, alambradas. O sea, evidentemente todos tenemos un cierto deber de cuidar lo nuestro, ¿no es cierto? Pero eso no releva al Estado del deber de protección común. Quería, sí, plantear otro tema, y colgarme de algo que decías recién, Andrés, y lo noté porque me llamó la atención la frase. La gente de centro de donde yo vengo hace una diferencia con la gente que está hoy en la nueva mayoría. Pero hasta hace muy poquito, tú siempre te definías como alguien de centro izquierda, y lo decías muy claramente. ¿Cambió? ¿Cambió tu domicilio político? ¿Por qué le dices que vienes del centro? Para nada, para nada. Yo tengo las mismas ideas que tenía cuando trabajé en la campaña del no, cuando fui un joven asesor en el gobierno de Elwin, cuando fui ministro con Bachelet. Los que se movieron fueron otros. Yo era una persona que me siento ideas de centro, pero participé en una coalición de centro izquierda, y me sentí cómodo haciéndolo en la medida que las ideas de centro tenían alguna participación. Y dejé de sentirme cómodo cuando las ideas de centro, en ese mundo, dejaron de tener peso. Así de simple. ¿Y por qué esas ideas hoy día no tienen, o el movimiento que tú representas, un candidato presidencial? ¿No te atreviste, no se atrevieron, o no se la pudieron de tener un candidato? Mira, yo creo que lo discutimos mucho, y no era algo obvio. Y al final, lo digo de este modo, tuvimos que decidir entre hacer muchas cosas, y hacer unas poquitas y hacerlas mejores. Somos un partido nuevo, desde el punto de vista jurídico existimos hace un mes y medio, hace un mes y medio. Nos pasó además el chascarro del cervel, que nos quitó dos meses, y por lo tanto decidimos concentrarnos en aquellas cosas donde sentimos que podemos tener un impacto, y eso significa en el Parlamento. ¿Por qué además? Esto no es un capricho. El Parlamento que viene va a cambiar. Va a cambiar, entre otras cosas, porque la gente se cabrió de los partidos tradicionales, y hay una sed evidente de recambio. Y segundo, por algo más prosaico, cambió el sistema binominal. Y por lo tanto, las alternativas de renovación van a ser muchas. Pero, por ejemplo, están en pocas regiones. En la región metropolitana, de hecho, no pudieron inscribirse. Sí, candidatos que vienen con ustedes, como Luis Larraín, tuvieron que buscar en otro lado para poder ir de candidatos. Van en pocas regiones. No tienen candidato presidencial. Tienen una coalición, además, que ni siquiera tienen una postura común en materia presidencial. Amplitud, con Lili Pérez, están apoyando a Piñera. Ustedes se declaran, tú dices al menos que vas a votar en blanco, alguna gente dentro de Ciudadanos, como Jorge Razzuriz, es más cercana a Piñera. O sea, ¿realmente es lo que esperabas en términos de conformar una alianza política que en estos cuatro años no hayan logrado tener ni candidato presidencial, ni lista parlamentaria en todo el país, ni siquiera una postura común en torno a cómo enfrentar el tema? Primero, no son cuatro años, son como mes y medio. No, cuatro años desde la candidatura anterior cuando te sales de la nueva mayoría. Sí, pero eso era algo individual, esto es algo colectivo. Mira, nosotros estamos conscientes de que esto es difícil. Una señora, puedo decir que fue en Curicó, me lo dijo así, y me dijo, ustedes son como un almacén que quiere competir con las grandes cadenas. Yo le dije, sí, efectivamente, y para ganarle a las grandes cadenas partiendo como almacén se requiere mucho. Y el que piensa que el almacén le va a ganar a las grandes cadenas en la primera elección, está loco, nosotros nunca pensamos eso. Pero, de partida, no vamos en tan pocas regiones. Si tú miras las regiones en que van los distintos partidos de la coalición, vamos en casi todas las regiones de Chile, no vamos en la región metropolitana precisamente porque el CELVEL nos congeló y nos impidió llegar a plazo con las firmas, que las teníamos prácticamente todas, pero tenemos un candidato como Luis Rarraín, de que yo estoy tremendamente orgulloso de que sea una persona cercana a nosotros, no pudo ir... ¿Qué va la lista de Chile Vamos? Justamente, ¿por qué? No porque él quisiera, sino que porque nuestra alternativa no se pudo terminar de inscribir por un problema de plazo y por una decisión del CELVEL, que después... ¿Qué va la lista de Sebastián Piñera apoyando y tal vez dándole votos a otros candidatos que apoyan la opción de Sebastián Piñera? Mira, va en Evópolis. A mí me habría gustado... Va en Evópolis. A mí me habría gustado... En Chile Vamos. En Chile Vamos. A mí me habría gustado que fuera con nosotros. Él ha dicho muchas veces que efectivamente se siente parte del mundo de Ciudadanos. No pudo, por una decisión errada del CELVEL, que fue después corregida por el Tricel, y por lo tanto nosotros apoyamos su opción de otra alternativa. Va por un partido como Evópolis, que estando en Chile Vamos, nosotros sentimos que también tenemos algunas coincidencias, como tenemos con el mundo de lagos, en fin, y por lo tanto no es para nosotros la mejor opción, pero es una opción lícita, la respetamos y a Luis Larraín lo apoyamos. ¿Qué pasa es que no había terminado, Denise, con el tema de la eucanía? Y te quería hacer un comentario nada más. Dijiste un argumento que me extraña escucharlo de ti, que eres una persona... inteligente es un argumento que es un cliché, que es un cliché como esto de vamos a presentar que ella, esto de que no hay inteligencia. Tú sabes perfectamente que la policía de investigaciones, carabineros, la ANI, incluso con los pocos recursos que tiene, incluso los vecinos del sector, si no se requiere aquí tener a la FBI, saben perfectamente quiénes son los que dirigen estas cuestiones, saben todo, lo que no hay es voluntad política de desplegar esas fuerzas y tomar la segunda opción. Cuando tú persigues a un delincuente, primero sabes dónde está y luego lo vas a buscar. No te queda simplemente poner una cámara o poniendo un punto fijo. Entonces, me gustaría que tú hubieras referido a que aquí, por una cuestión mucho más de fondo, ideológica probablemente también, un grado de compra del discurso y la narrativa que tienen estos grupos, el gobierno no hace más que llegar hasta ahí y culpar a la falta de inteligencia, culpar primero... ¿Desde cuándo saben todo eso? Perdóname, Fernando, pero déjame terminar. ¿Desde cuándo saben eso? Hace mucho tiempo, Fernando, para tu información. Sí, es que hay que tener un poco de información. Ah, ya. Sí. Cuando tú no quieres hacer algo, tú haces estas cosas intermedias. Anuncias que vas a acusar, anuncias que vas a hacer una querella, pones una cámara fija, que es casi chistoso. Esta es una zona pequeña, como tú mismo decías, no es la FARC, no es un grupo inmensamente poderoso que esté escondido en una selva gigantesca que es difícil rastrearla. Son zonas acotadas con una estructura física que dificulta ese tipo de operaciones en cubierta y, sin embargo, ahí están. Entonces, tendrás que reconocer entonces que aquí también está un tema ideológico funcionando muy fuerte. ¿Sí o no? A ver, primero, yo no me he comprado ningún discurso de nadie, al revés. Partí diciendo que esto me parecía inaceptable. He conversado con Sergio Pérez, he conversado con los camioneros y me parece que ellos tienen el legítimo derecho de sentirse muy irritados, muy molestos y exigir que esto cambie. Por lo tanto, no estoy minimizando para nada. Al revés. Ahora, yo puedo hablar de lo que yo supe cuando yo era ministro. Yo era parte del comité político y, por lo tanto, participé en estas decisiones. Y justamente yo fui una de las personas, no fui el único que hacía un comentario parecido al tuyo. ¿Cómo diablos no vamos a saber? ¿Dónde está la información? A mí se me aseguró. Puedo dar fe de lo que se sabía entonces. No tengo idea de qué se sabía ahora. Que en ese momento las policías no tenían más información. ¿En ese momento? Hace seis años atrás, claro. Hace seis años atrás. Seis años atrás. Yo no puedo hablar de lo que sabe. No puedo hablar de lo que no sé. En esa época es lo que decían. Ahora, si esa información está, bueno, ¿qué se usa entonces? Mi postura sería, aquí los abogados me pueden ayudar con el lenguaje correcto, pero si alguien tiene información que permitiría aclarar un delito y esa persona no está poniéndose a disposición, a esa información, a disposición de las autoridades, esa persona está haciendo cómplice un delito. Y eso sería doblemente inaceptable. Quiero llevarte a otro tema, a las declaraciones de Nicolás Izaguirre, quien decía que les pasaba un poco de mala pata. En el sentido no de lo que ellos habían hecho, sino que venía naturalmente un proceso o un ciclo de bonanza económica. No sé si de bonanza, pero de mejores tiempos económicos y que tal vez le iba a tocar, en el fondo, a Sebastián Piñera. Yo quiero saber si tú crees que es un tema de mala pata, que va a venir naturalmente, si hay quien sea el que gobierne, o si esto tiene que ver, a tu juicio, con expectativas económicas ligadas, como plantean algunos desde el sector de Sebastián Piñera. Dicen, es porque Sebastián Piñera tal vez tiene más posibilidades de ganar, que esto está mejorando, y otros dicen no. Los de la nueva mayoría dicen, eso no es así. Lo que ocurre es que efectivamente viene un ciclo mejor y que, pucha, no nos va a tocar. Yo creo que el debate, no tu pregunta, pero el debate político al respecto en general ha sido bien chato. Porque un lado dice, no, la culpa es del otro, y el otro lado le dice, la culpa es tuya, y se apuntan con el dedo. Yo creo que efectivamente hay algún impacto del ciclo internacional. Es evidente que el año, no sé, 2014, 2015, estaba la crisis europea. No digo futuro, lo que es bien futuro. Pero déjame poner el contexto. Entonces, hay, sin duda, alguna parte de lo que ha ocurrido en Chile tiene una raíz internacional, pero una parte importante tiene una raíz nacional. Los problemas... No es solo mala pata. Exactamente. Para resumir, no es solo mirando hacia atrás lo que ha ocurrido, mala pata. Para nada. Ahora, me pongo el sombrero de economista por un segundo. Los economistas sabemos que, por razones que no terminamos de entender muy bien, la economía mundial es cíclica. Y ese ciclo parece estar apuntando hacia arriba. Y al que le toque en los próximos años, probablemente le va a tocar un ciclo más benévolo. Y por lo tanto, sea Sebastián Piñera o el que sea, efectivamente, lo más probable, ya lo estamos viendo en el precio del cobre, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con lo que pasa en Chile, tiene que ver con lo que pasa en China. Va apuntándose arriba. Ahora, creo que lo que a mí me gustaría ver, sea Piñera o sea otra persona la que gobierne, es que no se sienten unos laureles de que el cobre subió un poquitito, la economía empezó creciendo 1,5, llegó a crecer 3,5, ah, estamos listos. Porque eso nos deja expuestos a la próxima bajada cíclica del cobre en que volvemos a crecer 1,5, se pierden cientos de miles de empleos y estamos a foja cero. Esta es la oportunidad, gobierne, quien gobierne, yo la verdad, déjame solamente terminar esta idea, Fernando, de que pongamos los temas grandes que estábamos discutiendo aquí, la robotización, la diversificación, el agua, el uso de la tecnología, en fin, esas cosas que hoy día, lamentablemente, en la agenda de los partidos tradicionales, uno no ve ni de lejos. Uno de los temas grandes es, por ejemplo, la inversión minera o la inversión termoeléctrica o en plantas energéticas o plantas de no sé cuantito. ¿Tú fuiste parte del consejo de ministros durante los cuatro años? No, el ministro de Hacienda no integra el consejo. ¿Y no participaste nunca? ¿No tuviste opinión al respecto? Mira, a Hacienda lo acusan de tener opinión sobre todo, así que, pero desde el punto de vista formal, nunca participé y tú comprenderás que no tenía otras cosas que hacer y que te mentiría si te digo que me estaba leyendo el legajo de informe. Pero el punto tiene que ver con, no necesariamente la participación, tiene que ver con el objetivo. Hoy día se ha dicho, y aquí mismo se ha planteado, lo planteó Fernando a la entrada, que estaban puestas la carreta delante de los bueyes, que están al revés de cómo debieran ser. Cuando tú fuiste ministro de Hacienda, y por lo tanto eres parte de un gabinete y parte de un gobierno que tiene una cierta institucionalidad y viste pasar una cantidad innumerable de proyectos que tenías que financiar, algunos casos o tenías que regular muchos de ellos, ¿se planteó en algún momento dado que el Consejo de Ministros no era idóneo para ver este tipo de problemas de la forma que se ve? No sé si se planteó, pero yo hace mucho tiempo que lo he pensado. Qué bueno que trajiste esta colación porque cuando yo lo he escuchado a ustedes en el primer bloque me quedé con un par de cositas que quería decir. Yo no creo que el Consejo de Ministros como está esté bien pensado, porque entendiendo que tiene que haber algún criterio político en esta decisión, es legítimo que un país diga, esta cuenca usted me la toca y esta cuenca no me la toca. Eso no puede ser al final como una decisión media arbitraria de un presidente Piñera en el caso de Barrancones o de un Consejo de Ministros en el caso actual. Lo que a mí me gustaría, y yo sé que Fernando me va a decir que esto es un lugar común porque se ha hablado mucho, pero no porque se haya hablado mucho deja de ser algo necesario. Necesitamos hacer con el país lo mismo que hacemos con las ciudades. Este es un barrio residencial, este es un barrio industrial, este es comercial. Hay lugares de Chile en que se podrían hacer plantas hidroeléctricas, por ejemplo el Cajón de la Chihueno, que yo no lo haría porque me parece que es un lugar increíble, bello, pero hay otros lugares en los cuales sí debemos decir, mira, aquí efectivamente esta cuenca se va a usar para generar electricidad. Ese plan no lo tenemos, por lo tanto el componente político que tú reclamabas, que yo comparto esa mirada, no puede ser una especie de cosa al final arbitraria, me gusta o no me gusta. Tengamos una decisión pensada, aquí sí, aquí no, y una vez que decidimos eso democrático y políticamente, entran a tallar los técnicos. Y lo que espero que no pase, ¿no es cierto? Es que un Ceremi dice una cosa el día lunes y es algo distinto al día martes. Ahí sí que estamos mal, porque ahí sí que la prolijidad técnica se va por la borda y eso lamentablemente no lo ha pasado. Pero por ejemplo, en el caso de, a mí me interesa el punto de la decisión política por las políticas públicas que hasta el día de hoy, y yo sé que esto te ha tocado muchas veces y voy a tener que aguantarme de nuevo, pero la implementación del Transantiago... Espero que si tú me dices la misma cosa yo te daré la misma respuesta, ¿verdad? Es un déjà vu para todos, pero la implementación del Transantiago como lógica de política pública que desde Ricardo Lagos Escobar, que te lo puedo citar, pero tú lo conoces, lo voy a citar igual. Dice, el Transantiago se implementó en el gobierno de Michel Bachelet, no estaban listas las dos cosas, dos cosas, había dos ministros que dijeron no está listo, se impuso el criterio del ministro Andrés Velasco, Lagos Escobar, que no es particularmente la persona más anti-empresa o concesión que existe, pero cuando tú implementas una política pública como la del Transantiago, por ejemplo, ¿cuál es el criterio político que interviene ahí? O se mira solamente la parte técnica, esta cuestión calza con esto, el computador dase, ¿dónde está la instancia que dice, hey, conversemos un poquitito, se hace el tiro, se hace después, conviene o no conviene? Primero, la nota al pie de página histórica solo por consistencia, yo era ministro de Hacienda, no era ministro de Transporte, y por lo tanto yo tenía que ver con el financiamiento, no con el proyecto, esto lo he dicho como 742 veces y fracción, encantado lo digo de nuevo. Me encanta porque hay pelea de ministro, es ministro de Néstor, sí, y eso es muy interesante. No, las peleas de ministro son una lata. Pero mira, yo aprendí una cosa sobre cómo hacer políticas públicas, que es bien coherente con algunos de los temas más filosóficos que hemos tratado aquí. El problema de ese proyecto fue que se hizo un Big Bang, un sistema de transporte de una ciudad de 7 millones de habitantes, se cambió un día lunes a las 7 de la mañana. Un sábado, un lunes, el día que sea. Y eso contraviene a lo que a mí me gusta mucho, que es el gradualismo. Precisamente porque las políticas públicas son difíciles, porque ni los economistas, ni los sociólogos, ni los antropólogos, ni los abogados tienen certeza total, uno va aprendiendo de a poco. Un contraste, cuando se hizo la reforma de la procesal penal en Chile, se aplicó en algunas regiones primero y en otras después, y por lo tanto los errores se cometieron, si es que se cometieron, no conozco el detalle, a una escala más chica, se fueron corrigiendo y no se expandieron. Por eso es que me parece tan importante, a riesgo de machacarlo, el espíritu más gradualista, más fincado... ¿Eso fue un problema, fue una decisión que tomó el ministro de Transporte, va a ir paseando a los otros ministerios que estaban en contra? No, lo que fuera un gran paquete no fue una decisión coyuntural, era el diseño del asunto. Y creo que esa manera de ver las reformas como algo que se hacen de un paraguazo, en este caso o en cualquier otro, suele ser errado. O sea, los cientistas sociales, los economistas, los ingenieros, sea quien sea, cuando estamos hablando de sistemas complejos, hay muchas cosas que son muy difíciles de prever, y por eso el gradualismo es bueno. Mi otra crítica a este gobierno es que el gradualismo lo tiró por la ventana. Pero Lagos dice que el problema no era de diseño, era de implementación, y dentro de la implementación, tú estabas a favor de esa implementación, ¿en la implementación acepta alguna autocrítica por el Estado, por implementar el Transantiago con lo que le causó a la gente, o no? Es que, mira, primero, este es un debate más fijo que el hilo negro, que no creo que podamos decir nada. Pero la gente sigue sufriendo los efectos de este sistema transporteado hoy, en su vida diaria. Y estamos con Bolivia en la Haya, que también es bien viejo también. Y yo dije el primer día que el sistema funcionaba mal, que le habían puesto costos gigantescos a la gente, y que el gobierno en esta dimensión había fracasado, no me cabe ninguna duda. Eso respecto de la responsabilidad del gobierno, fue una mala política pública, y eso no puede caber ninguna duda, y fue una mala política pública precisamente por este problema que yo acabo de mencionar. ¿No hay golpe en el pecho, así como diciéndome de acupo? No, mira, yo dije, entonces, mira, igual yo quiero ser consistente, yo dije, hay una responsabilidad colectiva, y yo como miembro del gobierno, asumo esa responsabilidad colectiva. Pero la chimuchina de que fulanito estaba aquí, eso es absolutamente ciencia ficción. De que había unas multas, y que Hacienda no quería pagar las multas, eso es ciencia ficción. ¿Pero tú te opusiste a la forma en que se implementó, o fuiste partidario de la forma en que se implementó? Ni lo uno ni lo otro, porque a mí no me correspondía la decisión. A mí me llegaban a preguntar, mira, esto va a costar tanto, se estima un subsidio, había unas personas que corrían unos números, y decíamos, mira, el subsidio puede ser de tamaño, pero ojo, que esto es muy caro, esto es muy barato. Eso es lo que hacíamos, ni más ni menos. ¿Y Lagos crees que va de responsabilidad del diseño cuando dice que el problema es la implementación? Creo que es un tema tan... Esa levantada de hombre, ¿qué significa? Creo que a estas alturas del partido es como discutir, no sé, ¿qué hacían los fenicios? No, es que no. Perdón, Santiago, sigue siendo la gotera todavía. No, es que no, pero es que distingamos, el sistema fue malo, le causó un daño a mucha gente, eso no cabe ninguna duda. Es malo. Pero que no... Es menos malo hoy, pero sigue siendo altamente deficiente. Ha sido muy difícil cambiarlo precisamente por cómo estaban hechos los contratos, por lo que le costaba el Estado, por los contratos, por los sectores económicos. Y de ahí está mi pregunta, es si va de responsabilidad de la voz cuando dice que hay un problema de implementación solamente y no habla del diseño. No, y te ocupas con el nombre y apellido. Bueno, no, no. Para serte franco. Yo para serte franco, nunca he escuchado lo del lago, he escuchado a otra gente que decía eso, pero insisto, ¿no? ¿Cuántas veces serían? No, no. De nuevo, de nuevo, que nosotros hagamos, si ustedes quieren que hablemos de cómo se reforman los sistemas complejos en transporte o lo que sea, feliz, pero que volvamos a discutir si Belisario Velasco fue a una reunión o fue a una reunión y dijo algo y nos dijo el lago. Creo que esa historia de la chibuchina polémica a estas alturas no tiene mucho interés. ¿Por quién votas en segunda vuelta? Eso depende de quiénes sean los candidatos en segunda vuelta. No, mira, yo hoy día en la revista en diario... Si no votas por Guillén, ni la Carolina Gómez, ni la B.C. Sánchez en primera vuelta, yo imagino que tampoco era en segunda. Yo creo que las segundas vueltas existen por alguna razón, porque a veces los candidatos varían sus posturas, se forman alianzas y por lo tanto sería bastante presuntuoso de mi persona decir yo bajo ninguna circunstancia y apoyaría a alguien sin saber qué van a hacer o qué van a plantear. Y además, añado algo, yo soy presidente de un partido político y por lo tanto en estas materias no ando por la vía diciendo me tinca tal cosa, trato de que estas decisiones sean conversadas, consensuadas y adoptadas democráticamente. Si la señora se corre más hacia el centro, podría ser. Volvemos en un ratito. Espérenos. Saca el número. Arriba la pelota. Hay que irse cuando la contratas y se está guateando. Cuando se está guateando. Ya, no nos queda más tiempo queremos agradecer al ex ministro y presidente, ¿es presidente? De Ciudadanos. De Ciudadanos. Andrés Velasco, Catita, Fernando Almalo, Daniel Matamala, Mónica. Más esta línea. Muchas gracias, muchas gracias por la sintonía y que les vaya muy bien. Gracias.